Te dedico esta canción Pa' que sepas lo que siento Este puro sentimiento Por mi tierra de mis sueños Mil amores conocí Pero nunca tan completos Como este que estoy viviendo Con mi piedra que yo quiero Piedra chula de mi amor Oye, tiene esta canción La letrada digo yo El que habla es el corazón Piedra chula de mi amor ¡Ay, piedra chula! ¡Cuánto te quiero, mija! Sé que tú también, mi amor Compartes el sentimiento Y tu hermoso corazón Cuando late Yo lo siento Nunca dudes de mi amor Lo repito en estos versos Que te quiero, piedra chula Y no dejaré de hacerlo Piedra chula de mi amor Oye, oye, viene esta canción La letrada digo yo El que habla es el corazón Piedra chula de mi amor ¡Ay, piedra chula!